¡Oh! ¡Volar lejos de aquí! Este es el mundo de las Wings Este es un mundo para ti Por eso hay que soñar Por eso hay que volar En este mundo mágico y brillante de las Wings Mundo Wings En este mundo mágico y brillante de las Wings Mundo Wings Mundo Wings Mundo Wings Mundo Wings